Desde tiempos inmemoriales, intelectuales haitianos aseguran que la parte occidental de la isla que ocupa República Dominicana pertenece a Haití. El doctor Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, dijo que ese pensamiento sigue latente en la mente de los haitianos. Tanto es así que cuando Haití se convierte en monarquía, su constitución de 1805 dice la isla de Haití. Ellos no le llaman isla de Santo Domingo, ellos le llaman isla, su constitución actual, la isla de Haití. Y nosotros, nuestra constitución dice que la República Dominicana ocupa las dos terceras partes de la isla de Santo Domingo, porque nos llamamos, nosotros somos dominicanos porque somos de Santo Domingo, del país. No podemos negociar eso. El expresidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias dijo que Estados Unidos puso el nombre de Hispaniola a la isla de Santo Domingo para buscar una solución. Entonces, los haitianos, incluso de Salines, llegó a decir que Haití solamente tenía por límites el mar. Todo era de él. Todo era de él. Y por eso la insistencia, tanto de Tucén, de Salines, de Cristóbal y luego de Boayé, de ocupar la parte del este. Porque ellos entendían que la única garantía de su independencia era si toda la isla era de ellos. Juan Daniel Balcácer sostuvo que en Haití los textos escolares dicen que la isla pertenece a ese país.